Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Año escolar 2021-2022 inicia hoy con desafíos impuestos por el COVID-19. Luego de 18 meses de educación virtual y de vencer parte de los retos que impuso el COVID-19, más de 2.800.000 estudiantes del sector público, privado y semioficial retornan este lunes a las aulas con el inicio del año escolar 2021-2022. Aumentan los pacientes en cuidados intensivos para COVID-19. El número de pacientes en cuidados intensivos se mantuvo durante la semana en bajas y altas, con un aumento en los últimos cuatro días, ubicándose en 25%, es decir, que 153 camas están ocupadas de 609 habilitadas. El presidente Abinader vuelve a hablar ante la ONU, esta vez de manera presencial. El presidente de la República, Luis Abinader, pronunciará el próximo miércoles un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, la primera reunión en ese escenario de forma presencial en la era post-pandemia. Pfizer dice que su vacuna funciona en niños desde los cinco años de edad. La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 funciona en niños entre 5 y 11 años de edad, según anunció este lunes la compañía, que pedirá pronto la autorización en Estados Unidos para esa franja de edad, un paso clave para iniciar las vacunaciones en niños pequeños. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.